Bien, seguimos hablando con esta entrega tan especial, ¿sí? ¿Quién tiene más fuerza, Dios o el Diablo? Bueno, explicamos en la parte número 1 que nada ni nadie puede estar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los planos, está en todos los universos, está en la naturaleza. La naturaleza es una de las energías que trabaja para Dios. El Sol es una de las energías que trabaja para Dios. De hecho, dentro de lo que es la Kabbalah, el Sol se representa por Yudkei y Babkei. Todos los planetas tienen un ángel, que es el que corresponde como alma de ese planeta. Entonces, bueno, la Luna tampoco está peleada con el Sol. La Luna es otra energía, pero también tiene un alma. Y cuando digo que tiene un alma, por favor no me vengan con esas cosas de que la Luna es un ovni, es un planeta artificial que se mueve, que va y viene. Por favor, por favor, no me salgan con esas cosas. Vayan desde el astral, vean lo que hay. No es eso, es un planeta. Planeta. Tiene vida adentro. Tiene vida en la parte oscura. Hicimos videos de eso. No me crean nada tampoco. Convénzanse. Investiguen. ¿Ok? Yo no los presiono. Pero, investiguen. Todo lo que yo les digo va en base a experiencia real propia, no de terceros. ¿Ok? A no ser que yo les diga. Entonces. ¿Quién tiene más fuerza, Dios o el Diablo? ¿Sí? ¿Cómo opera cada uno? Bueno, para empezar, de que Dios opera como todo. Opera como Dios y opera como el Diablo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Entonces Dios es el Diablo o no? No, ey, no, 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 no. Dios es todo. Dios es todo. El caos tiene orden. El caos es parte del orden. Es necesario. Porque si no existiera o existiese el caos, no podríamos elegir. Seríamos maquinitas. Seríamos robots. ¿Ok? Entonces, ¿qué función tiene el pobre Diablo? No es ningún pobre Diablo. O sea. Eh... Es un ángel. Es un ángel. Que... De mi experiencia. Él te va a tratar de engañar. No es que no. Pero esa es la parte de afuera. Y te va a tratar de engañar porque es el único ángel que se ofreció... A trabajar para Dios. Para ocuparse del caos. Porque nadie lo quiere hacer. O sea, si... Si vos tenés... Si vos querés mucho a tu papá, a tu mamá, ¿sí? Entonces... O querés mucho a alguien. ¿Vas a elegir trabajar para esa persona? ¿En contra de él? O sea... Como diciendo... No, esta persona es una porquería. Es un desastre. No sirve. Es un estafador. Mala gente. Le pega a todos. Yo qué sé. Es un tramposo. Y esa persona que te contratan para hablar mal de él es la persona que más amás. Y esa persona te dice... Mira, necesito que hagas esto. ¿Por qué? Es por un plan mayor. Pero yo no quiero hacer eso. Bueno, pero necesito que alguien lo haga. Si vos me querés, tenés que hacer esto. ¿Ok? Y... ¿Y por qué es necesario? Porque si la gente... Y todas las creaciones adicionales que hay por ahí. ¿Sí? En todos los niveles. Cuarta densidad. Segunda densidad. ¿Sí? O sea... Toda la gente habla del yo superior. Y nadie habla del yo inferior. ¿Sí? Ok. No me voy a meter en eso. Pero... El diablo es un ángel. Y es un ángel. No es un espíritu que... Que trata de... De captarse las almas. Y trata de... De... Talar... De... Yo qué sé. De cosechar conciencia y quedarse con la conciencia. ¡Oh! Los hice estúpidos a todos. ¡Oh! El ser humano se hace estúpidos. Solito. El ser humano no repasa. El ser humano, tipo... Tiene los arcontes también. O sea... Que... Tantas veces me... Me hackearon el teléfono para que no haga videos. Y... Yo qué sé. Y me levanté tantas veces... Digamos, con dolor de cabeza por hacer visión remota. Bueno, sí. Me la dieron. Pero... Al final me salí con la mía. Es el video, ¿no? Ahí lo puse y lo colgué en YouTube. Hay... Hay de todo. Hay parásitos. Y la gente... Muchas veces confunde... Va... El ser humano, ¿no? Por ignorancia. Así como yo también tengo ignorancia en muchos temas, ¿no? Confundimos al... Al pobre... Al diablo... Con parásitos... Con espíritus burlones... Con demonios... Y cada quien es cada quien. Los demonios tampoco son demonios. Hay un demonio, de acuerdo al budismo, que alcanzó la iluminación. Y nadie habla de él. Y todos discriminan. Como que... Ah, demonio. Feo. ¿Por qué? Porque se lo ve fuerte. Porque tiene... Porque es tosco. Y bueno. O sea... Son etiquetas. El tipo a su nivel alcanzó la iluminación. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo? Así que bueno. Para empezar hay muchas cosas ahí. Hay arcontes. Hay grises. Hay... Hay... Reptilianos. Hay de todo. Hay de todo. Y en la antigüedad toda la gente mezclaba... Tipo... Todo con todo. Todo como que... Enseguida el demonio, enseguida el de... El demonio y el de corbata. Esa está buena. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que el diablo no puede mover un solo dedo a no ser que Dios se lo permita. ¿Ok? Eso para empezar. Para los que me están hablando... O sea... Los que... Van a decir... Eh... Que son satanistas y todo eso. Eh... Yo hablé con el diablo un montón de veces. Hablé con el ángel de la muerte, pero... Cuatro o cinco veces como mínimo. Face to face. Así como hablo con ustedes. Pero desde el astral, ¿no? Y visión remota. Y... Y hasta me peleé. Lo agarré a golpes al pobre tipo. Yo una vez estaba haciendo sanación. Y veo que... Hay entidades. Y bueno. Saqué las entidades. En esa época yo era... Me salía el Bruce Lee de adentro. Y bueno. Resolvía las cosas así. Como que decía. Bueno. Hay que defender a la gente que lo necesita. Y... A veces hay que usar la fuerza, ¿no? Eh... Si todos vamos a ir como Gandhi... O sea. Fantástico. Pero también hace falta que haya policías, ¿no? Y que use la fuerza. Que use el revólver. El palo. Etcétera, etcétera. Si podés arreglarlo hablando... Hablá. Pero a veces hay que usar la fuerza, lamentablemente. Eh... Si tenés un terrorista, no podés ir y decir... Amigo. Vengo acá... Eh... A darte un abrazo de luz. Y te voy a abrazar. El tipo si mola y... Y fuiste. Volaste mil pedazos junto con él. Tendrás que reencarnar. Ok. Lo podés hacer... Lo podés volver loco al tipo. Lo podés perseguir en... En diez reencarnaciones más y hacerle lo mismo. Bueno. Yo qué sé. Bajo tu criterio. No sé, pero... O sea, el tipo no... Hay veces que si vos querés que... Que deje de hacer algo... Bueno. Tenés que usar la fuerza. ¿Qué va a hacer? O sea. Así que bueno. Eh... Entonces... Yo saqué a esos... A esas entidades. En esa época... Digamos... No es que visualizaba luz... Y... Y una esfera de protección ni nada. Yo me peleaba. Veía... Veía tres... Tres sombras... Que venían a matar a una persona. Estaban matando a una persona. Y yo me tiraba... Como un león arriba de ellos. O sea... Eh... Les decía ahí... ¿Por qué estás haciendo esto? Y... ¿Y vos quién sos? Y... ¿Qué voy a hacer? Voy a darles besitos. Voy a decirle lindo. O sea... Hay que ser realistas, ¿no? Entonces bueno. Yo en esa época no usaba... Mucho la... Las protecciones desde la luz. Usaba... Eh... Usaba los 28 años de artes marciales que... Que tengo adentro, ¿no? Me salía. Lo usaba por el bien. Yo nunca me meto con nadie. No le voy a levantar la mano a nadie. Ni nada de eso. Pero cuando... De repente un ser... Está matando a una persona. A una mujer. Que tiene un bebé. Tres seres. O sea... Algo hay que hacer, ¿sí? Entonces... En resumen... Bueno... Me los cargué a los tres. Y de las tineblas venía otro. Venía caminando. Se tomaba su tiempo. Y... Digo... ¿Y este quién es? Ah... El jefe. De los tres. Y veo que viene... Oscuro. Y yo agarro y le empiezo a dar... También, ¿no? Pa' que tenga. Ok. Cae. Se levanta. Cae otra vez. Se vuelve a levantar. Y digo... Epa. Cae otra vez. Y bueno, y así... Un buen rato, ¿no? Hasta que se... Hasta que lo dejo que se levante... Y cuando se levanta... Me dice... Va, tipo... Lo observo y le digo... ¿Quién sos? O sea, ¿cómo puede ser que con todo eso no estás muerto? O sea... Y se levanta, veo la cara así tipo huesos... Veo que tiene una túnica negra así... Y cuando se para... Y cuando se para... Hace... Clack... El típico... La típica guadania... El palo con la guadania así... Y digo... Eh... Ok... Pensé en algo rápido... Pensé en algo rápido... Te metiste en problemas... Y digo... Sos un ángel... Porque al principio, viste... O sea, como que te dicen... El diablo es un ángel caído y todo eso... Me dice... Y le digo... ¿Trabajás para Dios entonces? Yo en esa época tenía la dualidad en mi cabeza... Si es que había algo... En contra de Dios o qué, ¿no? Pero bueno... Eh... O tal vez no, no sé... Ok, no importa... Importa la historia, ¿sí? Entonces le digo... ¿Y por qué estás matando a esta pobre mujer? O sea... Me dice... Porque es mi trabajo... Y le digo que... ¿Asicino a sueldo? ¿Quién te está contratando? O sea... Y... Y bueno... Es el ángel de la muerte, ¿no? Entonces... Le digo... Le digo... Ok... Si vos trabajás para... Vos trabajás para el bien, entonces... Le dice... Sí... Digo... Bueno... Yo también... Por lo menos tipo ahí... Se calmó, ¿no? Y no es que... Que me liquidó... O sea... Ok... Digo... Bueno... Vamos a tranquilizarnos un poco... ¿Por qué estás acá? O sea... Quiero... Quiero entender qué es lo que... O sea... ¿Por qué vendís a matar a esta persona? O sea... ¿Qué te hizo? O... ¿Por qué estás haciendo esto? Me dijo... Bueno... Esta persona... Está... Eh... Ya tiene muchos años... Que... Que repite siempre lo mismo... Y no quiere salir de eso... Y le digo... ¿Y qué? ¿Por eso lo tenés que matar? O sea... ¿Cuánta gente hay que repite toda su vida exactamente lo mismo? Me dice... Sí... Pero... La persona repite siempre lo mismo... Porque está metida dentro de sus patrones mentales... ¿Y entonces le tenés que romper la cabeza por eso? Le digo... Y me dice... No... Es para que... La persona... Digamos... En vez de que repita 20, 30, 40 años... Lo mismo... Que... O sea... Por un bien de la persona... Cuando ya ves... Que esta persona va a seguir exactamente igual que antes... Que no quiere cambiar... Entonces... Esa persona está perdiendo su tiempo... Porque todos somos hijos de Dios... Queremos trascender... O sea... Como seres humanos... ¿No? Entonces... Cuando una persona se limita... O sea... Se limita por los conocimientos... O sea... Por ser una... Una persona de acuerdo a lo que lo educaron como bueno... Dentro de su país... Que vas a otro país y bueno... Significa hacer otra cosa... O sea... Ser una persona... Buena... En México... En Argentina... En Chile... ¿Sí? No significa de que... De repente podés viajar a Suiza... O a... Alemania... Y que van... O sea... Te van a mirar de arriba a abajo... Te van a decir qué desastre estás haciendo... Porque para ellos bueno... Significa... Muchas otras cosas... Diferentes... Y cada quien... Interpreta... Lo que es bien y mal... De otra forma... Vamos a hacer un ejemplo más grotesco... Hace... 50 años atrás... Si una mujer estaba fumando... La veían como cualquier cosa... Y hoy en día es lo más normal... ¿Sí? Entonces... Eso es el pensamiento de cada época... Que limita al ser humano... ¿Sí? Limita al ser humano... Y en la época toda la gente decía... Que era lo peor... Y no, no es lo peor... O un... O no sé... O no sé... En los 80... Uno que tenía una cresta verde... Y roja... Y... No necesariamente tenía que ser violento... O en los 90 estaba todo tatuado... Hasta la cara... O sea... Yo vi en Argentina por ejemplo... A... A una persona bastante interesante... O sea... Me parece un buen tipo... Uno que... Estaba todo tatuado... Y tenía como cuernitos... ¿No? Así... Y el tipo no es ni satanista... Ni nada de eso... Por lo menos hasta donde yo sé... Tenía buena vibra... Es más... Viajé en el subte varias veces con él... Tenía tipo... Aritos por todos lados... Pero también tenía los cuernitos... Así... Se había puesto como... Implantes o algo... No sé... Que se puso adentro... Le deformaba la cabeza... Está ahí por Florida... En la Argentina... Cuando yo vivía ahí... Y... Y te aseguro que viajaba en el subte... Igual que yo... Y estaba mucho más contento... Que mucha gente... Tenía una vibración más alta... Que muchos que están ahí... Que... Que dicen que trabajan para el bus... O que... Son buenos... Y no sé qué... Y el tipo que estaba vibrando... Estaba... Le veías el aura súper limpia... Así que las apariencias... En una época... Eran súper juzgadas... Súper juzgadas... Y cuando pasó el tiempo... El ser humano... Como que hizo... La ruptura... De esa... Esfera mental... Que lo limitaba... Y de repente cambió... Hoy en día... Como que dicen... Bueno... Si tiene el pelo largo... No pasa nada... Está bien... Si tiene 20 aritos... No pasa bien... No pasa nada... Está todo cool... Si está todo tatuado... Fantástico... O sea... No necesariamente tiene que ser... Como dicen algunos curas... Pastores... Un pecador... No... Nada que ver... ¿Ok? Así que... Las apariencias engañan... Y aunque tengas... Un tipo que se vista de blanco... También te puede estar engañando... De arriba a abajo... Y aunque te vistas de negro... Tampoco significa que tu esencia sea negro... O sea... Que sea... Algo malo... ¿Si? Y aparte toda esa asociación... Del blanco y el negro... Como que el blanco... Es el bien... Y el negro es el mal... Y ahí me sale esa frase... ¿Qué harías si cuando llegaras al cielo... Vieses que Dios es negro... ¿No? O sea... Como que Dios es negro de repente... Y bueno... Y... Dios no tiene forma... Pero Dios también es el caos... Y a todas esas personas... Que de repente... Lamentablemente... Hacen pactos con el... Con el diablo y todo eso... Que el diablo es un amigo mío... Al igual que el ángel de la muerte... Porque es el mismo... ¿Si? El aspecto externo... Es el diablo... ¿Si? Y si te vas a dejar... Engañar por esas mentiras... No vas a entender la grandeza de Dios... Nunca, jamás... ¿Si? Entonces la... Volviendo al caso de esta persona... La mujer que el... El ángel de la muerte... El diablo... Quería matar... ¿Si? Yo le decía... ¿Qué sentido tiene que la mates? O sea... Me decía... Porque... Esta persona... Ya no quiere cambiar... Repite exactamente... Lo mismo siempre... A un nivel... Muy diferente al de los demás... Y no quiere aprender tampoco... ¿Ok? Bien... Entonces le digo... ¿Y cuál es la finalidad? Me dice la conciencia... Que salga de sus paradigmas mentales... Para que pueda... Seguir aprendiendo en otra vida... Sin todas esas tonterías que le metieron en la cabeza... Sin todas las tonterías que ella misma se metió a sí misma... En su cabeza... Y que pueda trascender... A donde quiere llegar... Quinta densidad... Quinta densidad... Sexta... Séptima... Octava... Novena... Que siga... Que no se quede... Dando vueltas acá... Que pueda salir de esa cárcel mental que tiene... Y le digo... ¿Y entonces la muerte qué es? Me dice... No, es un reset... Es un reset para que cada quien pueda llegar a ser libre... Y pueda salir de su propia culpabilidad... De sus propios conocimientos... Que lo limitan... Para poder seguir trascendiendo... Entonces qué... ¿Está bien? Toda esa gente que se quiere suicidar... Y no... Porque se quedan arraigados en el bajo astral... Una persona cuando se suicida... Se destruye... No está vibrando alto... Está en un proceso mental tan terrible... Tan terrible... Que está vibrando... Super, hiper, mega bajo... Y no puede salir de eso... Y si se llega a suicidar... Se queda enganchado ahí... ¿Y quién lo saca después? Pueden pasar siglos hasta que sale de ahí... ¿Ok? O hasta que alguien decide bajar... Y encima de la persona cuando... O sea, como yo vi... Cuando tratás de acercarte... A sacar a alguien de ahí... Te echan... Te dicen... Salí de acá quién sos... O sea, déjame tranquilo... Así como decía en vida... Te sigue diciendo ahí abajo... En el bajo astral... Planos mucho más inferiores... Que el bajo astral... Que tampoco soy del infierno... De ojo... ¿Ves el tipo que está terrible? Hombre, mujer... Lo que sea... O sea, terrible... Terrible... Está todo aconjado así... Y... Comiendo cosas podridas... Comiendo tipo... Tomando agua... Del barro... Con toda la ropa rota... Todo oscuro... Con seres que lo persiguen... Y... O sea... Y el tipo está ahí... Le decís... Hola... ¿Qué tal? Vengo a ayudarte... No te pedí ayuda... No quiero ayuda de nadie... Andate... Déjeme solo... Déjeme solo... Así estoy bien... Déjeme solo... Pero hermano... Fíjate dónde estás... O sea... Te están persiguiendo... De un lado al otro... Fíjate... Cómo estás... Internamente estás sufriendo... Estás terrible... Basta... Yo no quiero la ayuda de nadie... Déjeme... Y se dan vuelta... O se van... O sea... No nos podés ayudar... No nos podés ayudar... Entonces... Entonces... ¿Saben qué? Voy a hacer una pausa acá... Porque si no este video... Es demasiado largo... Es muy bien... Yo no lo puedo llegar... Lo que hacemos pues... 내일 te aceropedes... No me voy a hacer una pausa...